Sigue otra vectora más, total monto ahí te queda Acuérdense que más hace quien quiere que el que juegue Y si no somos nosotros entonces quién Y si no soy entonces cuándo Tratando de defender al monstruo llamado San Miguel Tratando de defender a esta bola de juego llamado San Miguel Los dos salvajes, niño, maravilla Se siento que va a llorar Y aquí está, listo, concentrado Y no hay más, el camino donde se camina Y el viaje de las 20.000 pillas empieza caminando Y hay que caminar porque el que no camina no llega Porque solamente el que está dispuesto a arriesgar Es el que cruce del otro lado Vamos, aquí viene Vamos a desearle suerte aunque presiento que va a llover Arre con la que barre Arre, llévere, listo Listo, listo, listo Que guía en fuera, que guía en fuera Que se barque en fuera Que se barque en terreno Y viene, que me quiera mal a los juegos Los movimientos de leal Se bajaron dentro de negro que no había podido leal Los rachilleros de San Miguel Rancho San Miguel Los salvajes de la barriga Hoy no va Llega otra cosa toda Llega otra cosa toda Llega otra cosa toda Listo Llega otra cosa toda y 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 La palabra otra vez. Ay, ay, ay. Uno más de que no lo tengo a cantar. Y el batallón invencible que presenta hoy Cereso Ares. Porque el camino de la vida se camina. El camino de la vida se camina. ¡Y esto! ¡Y esto! Ahí está la escuela. Ahí está la montaña. Listo, listo, preparado. Vamos a ver la montaña. Cuidado. Tentando de llegar lejos. Tentando de hacer bonitos. Tentando de hacer las puertas claras y el chocolate espeso. Ahí va la... ¡Este ya, claro! ¡Esto te digo! ¡Aleja! ¡Aleja! Ahí va otra vez, ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Sí, dicen que para que te veas diferente tienes que trabajar diferente. Decían allá en mi rancho. Y dicen que también para que las cosas mejoren tienes que hacerlas tú mismo. Y efectivamente... ¡Efectivamente! ¡Este sí, luce la muela! ¡Ale! ¡Y ya quiero que salga el sol! ¡Ya quiero que salga el sol! ¡Ahí viene! Sí. ¡Puede! 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 Vete a los pies y viste, acomodate, Diego. Atomódate, Dico. ¡Eh, gánale a la voluntad! Ahí va, hombre. ¡Oooh! ¡Ahí viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡No regresamos! ¡No, no! ¡Así queda abierto para el sol! ¡Se llama! Se dice, lo está encasando, lo está encasando. Viene la vuelta, quítase, quítase. La vuelta matona, la vuelta matona, la vuelta matona. Me diga que canta, se va, se queda, se va. Quita la sopa, porque... Pero que accidentes hay otro control. Quítase, quítase, quítase. Un de cabello que piensa. Un de barrio que pesada. Jajaja. Hala de más. Así se monta en Guacaca La chichingo no duerme Le viene otro calor Amasísimo Casi se iba Lo perdió Tanteco Estaba duro Sí, eso es quinta Nos está casando a Tema Le pusió la mirada Hay calor porque les vuelan a ir Hay calor porque el guante marca Y hay calor porque el campezuño deja su huella Listo, entonces Aquí viene Guacaca La chichingo El limpio de la cabrilla Viene la boca, viene la boca Viene la boca Y toda la cabalilla Lo está casando, lo está casando Lo está casando Alta, puerta, puerta Agua, le pido a mi Dios Para ganar un plan que el dejo Quisiera tenerle a dos Pero con un gran no el dejo Solo se le pone a un toro Con la panas del dejo Listo, está listo Bien, bien El limpio arriba Y todo empieza la carga Le metido la mano Tiene que salir completa la carga Tiene que salir completo el asunto Y viene Veinte baños Veinte baños Veinte baños chingazos Esta patacuela Esta patacuela Quítese Quítese al indio El indio bien sentado El indio arriba la puerta Aquí empieza la cintura Aquí empieza a marcar el camino Esto es Guacaca Esta es el indio de Guacaca Esta es la política Y es que esta rato San Miguel Ya le cambió Adelante Qué bonito Te invito a la parte Tuve una cara Y va Me detenido Si le sale Veinte baños El indio Víjate a la empresa Víjate a la empresa Fíjate a la empresa Fuenta 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 Que no se acabe la dicha Si no lo vete Le solicito Vete a la empresa Ilja del indio Listo para salir a bajar la boca Vamos Charlo, Charlo Cha cha cha, Cha cha Charlo Ahí va Nos marca 12 años Ahí va Este señor de Movistar Movistar Ahí va Cuidado Agarrando el cuadro Abrimos fijaros Respira otro poco Se acomodó la tejana Ahí calor en el ruedo Todos y todas a esperar Vuelve a intentarlo Aquí viene Similoso Tranquilo Pide Eugenio Vuelve a meter la mirada a la nuca Está prohibido Entonces Aquí viene Cuidado 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 lo mandó Canet Juárez por delante aquí viene otra eso lo está casando lo está casando lo está casando lo está casando eso es Movistar eso es Movistar pero sin saldo eso es Movistar pero con otro saldo hay que bajar hay que bajar así más piso hay que bajar la cintura el calor dentro de la cintura la cintura el calor quítese quítese los chalos lleva lo que van a los luces oiga aquí viene el chalos este es el Movistar un tremendo grandote que anda haciendo pelo y el chalos sigue pegando arriba a la instrucción adentro que están cenando y señor ay que llamo ay que llamo el segundo le doce la minera lo que es aunque no el segundo el segundo el segundo le doce lo que es el segundo el segundo ¡Suscríbete al canal!